CRASH BANDICOOT CARNIVAL Muy buenas a toda la gente de YouTube ¿Cómo se encuentran? ¿Qué pasó? Aquí yo con mi amigo Felipe Vamos a jugar a CRASH BANDICOOT CARNIVAL Me parece que es CRASH ¿What? Si era el CRASH Pero en versión japonesa Estoy muy chica Konnichiwa ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy mal? ¿Vale? Me desbloquea el CRASH EXITAD Me voy a jugar Si está excitado ¿Qué está excitado? Ya está bien Vamos a jugar Bueno El video se va a dividir en dos partes Esta parte va a ser una de pelea Y la guerra de los osos Y la siguiente va a ser En La bola Y los bobos ¿Ok? Vamos a empezar con la pelea ¿Vamos el equipo cierto? Si El equipo perfecto El equipo perfecto El equipo perfecto Ah no Este sabe Ah Dale Vamos A empezar Con el juego Solucionamos por fin El problema del lag Si quedando un besito Si Y empezamos Vamos Vale a hacer la burla No se me olvidó que dijimos que Vamos Vamos Cuida Justo Justo Un problema del lag Oh my god Vamos Tomala Tomala Si yo me estoy en una tizana Si No 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 Si No 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 Vi May Medio ¿Quiere comer? ¡Chito! 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 Eh, como marcelita. Medio hambre. ¡Quiero comer! ¡Léjate! ¡Léjate! ¡Oh, maldito jodelo! ¡Ganamos! ¡Eh! ¡Ganamos! ¿Quién tiene tres bombas? El Crash falso y el Crash original ganan. ¡Exitado! ¡No! ¡Exitado ya! ¡Vamos! 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 ¡Te agarré! ¡No es de bola mía, Mike! ¡Ahí paso! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Perdón a mí! ¡Dios mío! ¡Pero ya se lo voy a tirar y sé como en la oficina! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡No! ¡Por eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Ven! ¡Dios mío! Algo de consuelo, por favor Perdimos por tu culpa Somos como toda una fiesta ahí Party Rock Ah, me quedo Hay unos pasos que no hay que hacer Estoy por morirme Felipe Necesito que todos los distraigas porque yo me coman las manzanas ¡Distráelos! ¡Dáelos! ¡Dáelos! ¡Dale Felipe! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡No! ¡Pero gana! ¡Pero gana! ¡No! ¡Ya me agarraron los veces! ¡Te lo jure! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta pronto. Carnival.